Luego del levantamiento del cese al fuego en el departamento del Cauca, se han venido desarrollando diferentes operaciones en el marco de estas estrategias, como en la misión Cauca y la operación Mantus. Sin embargo, diferentes sectores cuestionan su efectividad por el recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas. Karen López, volvemos con usted a Bogotá. Karen, para que nos cuente qué dicen las autoridades. Gigi, así es, mire, primero debo mencionar que el comandante del Ejército Nacional dice que las tres fuerzas públicas están concentradas en el departamento con el fin de contrarrestar todos estos ataques y constantes hostigamientos que se vienen registrando en el Cauca. Y que adicional a esto, se tienen todos los medios para mejorar la inteligencia y así avanzar con la operación Mantus. El mayor general además confirmó que alias Iván Mordisco es un objetivo militar y que se está operando ofensivamente en contra de todas las estructuras que no tienen claro entrar en negociaciones con el gobierno nacional. Nuestro departamento del Cauca es una prioridad para nosotros. Siempre en las áreas más críticas es donde más desplegamos. En ningún momento hemos descuidado la situación del Cauca y quiero que eso quede muy claro. Iván Mordisco es un objetivo de las fuerzas militares. Nosotros trabajamos con nuestra inteligencia y la aportamos y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder desarrollar operaciones ofensivas contra todas estas estructuras que han abandonado la mesa de negociaciones. Por su parte, el ministro de Defensa habló sobre la misión Cauca que tiene un objetivo principal y es la consolidación de los territorios para avanzar en un proceso hacia la paz. Pero que el objetivo de esta y su misión principal tiene que ver también con todos los avances que se logren adelantar por parte de la fuerza pública y los proyectos sociales. Habíamos anunciado cuando se hizo el lanzamiento de la misión Cauca que un tema especial relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de proyectos productivos agrícolas empezaría a ejecutarse. Lo mismo que en cuanto a los recursos que el ministerio de salud ha dispuesto para el mejoramiento o la construcción de puestos de salud, igualmente esos recursos ya están a disposición. Y en el marco de la operación Cauca fue capturado Edison Jiménez Lemus, alias Bomba, cabecilla de la columna móvil Farday Díaz del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las FARC. Alias Bomba tuvo una carrera criminal de tres años y tenía al mando más de 30 hombres armados. Participó también directamente en ataques contra el Ejército Nacional el pasado 17 de abril del 2024, resultando en un soldado muerto y tres heridos en la vereda Las Vegas con regimiento del plateado en Argelia. La captura se dio en el barrio Villapaula, zona urbana de la ciudad de Popayán. Tienen una injerencia delictiva y criminal en los municipios de Argelia y todo el cañón del Micay como integrante de la estructura Carlos Patiño. Este integrante venía precisamente de recibir capacitación en la adecuación de artefactos explosivos y es parte de la red que ya se está investigando, que se dedicaba a la consecución y adecuación de drones para atacar a la fuerza pública. Esto da la información desde la capital de nuestro país. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias La Región. Todos los días, Gigi, usted tiene más.